Todo comenzó con un asaltante que empezó a caminar con un arma automática por la entrada principal de la escuela. Inmediatamente abrió fuego contra la gente que tenía delante. La policía rusa acordonó la zona y ya a esa hora empezaban a compartirse en redes sociales rusas vídeos de niños saltando por la ventana y otras escenas de pánico. Un atacante ha sido detenido, se trata de un joven de 19 años que estudió en el pasado en esa misma escuela. Las armas estaban registradas a su nombre. Los niños evacuados de la escuela de Cazán donde ha tenido lugar este tiroteo han sido reubicados en escuelas infantiles cercanas y se les está brindando asistencia psicológica a ellos y también a los familiares. Antes del asalto a la escuela, el atacante se abrió un canal en la red social de Telegram y dejó allí varios mensajes. Se fotografió delante de un espejo con una inscripción en la que pone Dios y anunció que iba a causar una matanza y que después se iba a pegar un tiro. Gracias. Gracias.